Música Música Un aplauso para la Antioña y a todas las tigreñas que de nuevo vinieron, que mi Dios me lo recibe y un feliz año nuevo. Vivan la buena mañana, verdadita y como no, y que vivir el año nuevo. Vivan toditas las damas, vivan toditas las damas y todos los caballeros. Y esta noche canto aquí, verdadita y como no, yo no debo ir a este pueblo, porque sabes mis amigos, que yo soy un famandero. Todas las tiendas de mañana, este año que no, yo vine para este pueblo, a cantar en el alma como hacen los cobreros. Para todos los lunáticos, para todos los lunáticos, llevo el tiempo en el guandero. Ándalo bien, y estamos en la sabana, y estamos en la sabana para todos los llameños. El corazón me palpita, ándalo bien por aquí en mi lado izquierdo, porque mi pecho se inflama cuando contemplo a mi pueblo. Mi pueblo tan grande y lindo, tan grande y lindo, pero decirle que es bello. Yo aquí dejado las huellas para que quede en mis recuerdos. ¡Oh no, les van a quedar, los jóvenes, van a quedar estos sinceros recuerdos! Con todas reinando armas, estamos encalazando con el pigre, payajeño. y un dragón de sangre muere pero la hija es como aunque rígale el cabello yo lo que más es sin importarle con tu cabello yo le rego a mis amigos que el caído es como no yo me quema en este cuerpo y me vuelvo de nada hasta el cielo de otro caballero que siga sonando la arpa que siga sonando la arpa para finar el recuerdo yo me voy para ese camino porque soy un caballero un abrazo para las damas las que todo está viviendo esa es la mata que me pasa de mi estado medio muerto esa que en el pecho llevo para que vayan por siempre afinando mis recuerdos bienvenido en esta noche mejor dicho esta mañana que esté dentro y el tigreo en un combate de tigre y un car de danzabanero como quiere que no canse como quiere que no canse y yo puedo ser de los pueblos salateños y tú eres de las mujeres que quieren conca genteño pueblo de Sarasa te voy a pedir un abrazo y pueblito de Sarasa a todos los que vinieron a los costeros esos grandotes y grandes han dado bien que han venido de otros pueblos para el tigre y mantanegra anda mantanegra que da canta pero bueno ese que trae de marina un ejemplo bien sincero y voy a pedir bien grande un aplauso que se sienta todito el llano entero para don Francisco Montoya el cancha de los complejos el cancha de los pueblos el cancha de los quinientos el del charts el cancha de los efectos